Vamos a abrir este segmento de Mates y Noticias para conocer la realidad de lo que está pasando en los barrios de Córdoba. Claro que sí, vamos a tocar las dos aristas porque se va a llevar a cabo una jornada muy especial hoy de una charla con respecto a eso, a profundizar lo que está sucediendo en todo lo que es las barriadas sociales que se ha perdido un poco la intervención y el accionar por parte del gobierno provincial, por parte del Estado. Así es. Bueno, vamos a saludar a Marco Galán de la Mutual, Carlos Mujica, Padre Carlos Mujica, ¿cómo estás? Y Javier Montalvo de MTE, el Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bienvenido, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Estado y Narcotráfico, ese es el título, Estado y o narcotráfico, ¿no? O narcotráfico, ese es el título inicial de la charla que convocan para hoy a las 10 de la mañana en el centro de la ciudad, en la Universidad Católica Argentina. Y te quería preguntar, Marco, ¿cómo están viendo, para poder profundizar un poco sobre ese título inicial, ¿no? Estado o narcotráfico, ¿qué está pasando en los barrios? Bueno, nosotros decimos que ha habido un retiro del Estado, fundamentalmente el Estado Nacional, que está liquidando un montón de lo que fueron algunas conquistas sociales, como el financiamiento de programas vinculados a la urbanización de barrios populares. En Córdoba hay muchísimas obras paralizadas, cooperativas que hoy no están trabajando. Se ha perdido el puesto de trabajo. Eso acompañó también de otro desfinanciamiento, todo lo que es entrega de comedores, alimentos para comedores y merenderos. O sea, las situaciones críticas, y si uno suma eso, que tenemos el 54% de pobreza, el 20% de indigencia, la desocupación abierta está por encima del 10%, obviamente que eso vemos con mucha preocupación, que ante el retiro del Estado, las pocas políticas públicas que hay a nivel provincial, y casi escasas a nivel nacional, vinculadas a tierra y al hábitat, hay un campo abierto ahí para que mafias que ya estaban, aprovechen ese retiro, ese vacío. Porque también las organizaciones hemos sido perseguidas, criminalizadas, desprestigiadas, en términos de lo que ha sido el rol de las organizaciones en todo este tiempo, a nivel de lo que es la contención y la organización de los sectores pobres. Así que me parece que hay un modelo que intenta dejar abiertos esos espacios para que sean ocupados por sectores que sabemos que han encontrado nichos, y no tan solo en los sectores populares pobres. Nosotros hablamos de lo que pasa en villas y en barrios, pero en otros sectores de clase media también vemos con mucha preocupación como el consumo y las bandas mafiosas que se dedican al narcotráfico avancen y ocupan territorio. Gravísimo, ¿no? Desde el caso, para Javier, ¿no? Desde el caso de aquellos que están en la situación, que no se les brinda oportunidad, ¿cómo están viviendo el hoy, no? También esta ausencia por parte del Estado que recién describía Marcos. Sí, Marcos expresaba una necesidad básica que viene abordando muchas familias, pero también esto cuando decíamos Estado o narcotráfico, entendemos que cuando no está la presencia de las organizaciones sociales, el laburo de las organizaciones sociales, a través de las cooperativas de trabajo, organizando el trabajo, los que organizan el barrio es el narcomenudeo. Entonces, cuando no hay un comedor, cuando no hay un espacio de contención, de escucha para los pibes, los pibas que están pasando por situaciones críticas, muchos compañeros, compañeras laburantes que no pueden acceder a un trabajo formal, a un salario digno, que no llegan al fin de mes, claramente hay situaciones en las que terminan hacinados en el consumo problemático y eso genera un problema mucho mayor todavía en la sociedad en la que estamos atravesando todos y todas. Javier, el otro día lo escuchaba Juan Grabois en una entrevista televisiva donde él señalaba que en el conurbano bonaerense, en el pasado Día del Niño, estas organizaciones mafiosas de narcomenudeo, narcotráfico, depende de la escala por supuesto, se encargaron ellos, no solo ellos, pero en gran parte, a festejar el Día del Niño, se encargan de financiar a las familias que tienen deudas. ¿Cómo se está viviendo eso en el barrio? ¿Ya sucedía? ¿Se ha profundizado? ¿Cómo lo ves? Claramente esto venía sucediendo antes. Antes tal vez no con mucha mayor visibilización, pero siempre sucedió. Siempre hubo también un respeto por parte de los movimientos sociales, las organizaciones y organizaciones de trabajo en el barrio. Entendemos que esto se ha profundizado mucho más todavía, porque ahora no solamente es que los que están en el barrio, en el narcomenudeo, tienen que lidiar con la crisis económica y a los pibes que se van insertando en este ámbito bastante oscuro. Ahora nos exponemos nosotros también a poder enfrentar a esos, que son también poderes paralelos al Estado, que van creciendo, y que termina sinceramente destruyendo la vida, no solamente del pibe, sino de todas las familias. Y que un pibe, una piba, un compañero de laburantes, se asine en esa situación, genera roturas profundas dentro de la sociedad. Y ya no comenzamos a discutir de trabajo digno, sino comenzamos a discutir sobre cómo el Estado acompaña estos procesos para que estos compañeros y compañeras, estos pibes y pibas, no terminen en las calles, durmiendo en las plazas, o lo agarren de mulo o de mula para seguir replicando el consumo. Ayer me tocaba hacer nota con quién es el representante de la corriente de Darío Santillán, en una protesta, y me dijo algo que me llamó la atención y me dejó pensando si esto es así o no. Me dijo, bueno, describió la situación, que la están pasando bastante mal, vamos a ver lo que vos describís, la ausencia del Estado. Dice, el Estado nada más nos llama en diciembre para negociar una paz social, y después durante todo el año no aparece más. No hay trabajo, no hay nada, no hay ninguna posibilidad de nada. O sea, ¿cómo querés que hagamos? Si nos llama en diciembre nada más. Esto es así porque si es así, la verdad, viven en un estado de indefensión total, ¿no? Bueno, justamente uno de los objetivos de este panel, por lo cual hemos invitado también a representantes del Estado, es poder recrear un espacio de diálogo institucional. No tenemos hoy espacios institucionales de diálogo. No hay una mesa de trabajo, una mesa de concertación, donde podamos estar trabajando cuestiones vinculadas a cómo darle continuidad a las obras que separaron los barrios. Nosotros vemos cómo el gobierno de la provincia de Córdoba, por ejemplo, está pidiendo la transferencia de las obras públicas de la Ruta 19, de otras obras que venía haciendo donación y que dé financiado. Nosotros decimos, bueno, que el gobierno también tiene que alzar la voz, tanto a nivel provincial como municipal, para pedir la continuidad de las obras en los barrios populares. Eso es trabajo, es trabajo a nivel local, trabajo intensivo. Siempre se habla del FISU, que el gobierno nacional quitó estos fondos de integración socio-urbano-territoriales, ¿no? Sí. Donde se hacían obras públicas de pequeña escala, pero que eran muy importantes para el barrio a través de cooperativas. Así es. ¿Eso en Córdoba cómo impactó? Bueno, el gobierno en la gestión de Schiaretti anunció un programa de 100 urbanizaciones sociales, no sé si recuerdan. Ese programa en gran parte se financiaba con el FISU, con el Fondo de Integración Socio-Urbana. Algunas de esas obras se han concluido, muchas no. Algunas ni empezaron todavía. Hay que tener en cuenta que en Córdoba hay 318 asentamientos relevados por el RENABAP, el Registro Nacional de Barrios Populares, y más de 60.000 familias viviendo en esas condiciones. Entonces, así como se pide que se dé continuidad a otras obras públicas, nosotros decimos, hay que reclamar por el FISU, no tan solo nosotros, las organizaciones sociales, sino el Estado, que son fondos públicos. Hay que reclamar para que se ponga en funcionamiento, se les restituya el presupuesto, y si no, también buscar alternativas como se ha buscado para las otras obras públicas. Es decir, bueno, ¿cómo dar continuidad? Nosotros hemos recorrido hace poco el barrio de Javier, y hemos recorrido, recorrimos todos los barrios, las calles están sin terminar, las obras de luz han quedado a mitad de camino, las obras de agua lo mismo, es decir, las obras viales, algunas calles son imprecitables. Pero el gobierno nacional, Marco Javier, ustedes son gerenciadores de la pobreza, que no tienen ningún rol social, son prácticamente los enemigos a los cuales el gobierno nacional les apunta y los persigue, ¿no? Estos fondos venían al gobierno provincial, y los administraba, ejecutaba y licitaba las obras del gobierno provincial. Digamos, hay que dejarlo bien claro, no venían a las organizaciones, las obras viales, las obras de agua, las obras de cloacas, las ejecutaba el gobierno provincial. ¿Cómo se sienten ustedes, Javier, respecto a esto que te planteo, que muchas veces hay una narrativa, una forma de describir, de estigmatizar a la militancia social, a las organizaciones sociales? Da bronca, claramente, la bronca la estamos organizando, pensamos no solamente salir a la calle, sino pensar otros ejes, otras temáticas para dar discusión a este conflicto que estamos atravesando muchos argentinos y argentinas. Cuando el gobierno comienza a estigmatizar, a discriminar a aquellos negros, negras, villeros, villeras, que están hacinados en las periferias, que no cuentan con un trabajo, que no cuentan con los servicios esenciales como el agua potable, la electricidad, y aún así, hacen un trabajo mediático en las redes. Creo que cuando hablamos de programas sociales, como en aquel entonces el Salario Social Complementario, el Potenciar Trabajo, no solamente las organizaciones sociales eran las que organizaban el laburo en los territorios, sino también fue destinado para cada provincia, para cada gobierno de cada provincia. Lo utilizaban las provincias, lo utilizaban los municipios, y sin embargo, ahí no tocaron, ni hicieron ninguna evaluación de si se estaba manejando bien o mal. Cuando lo hacen los gobiernos municipales, provinciales o nacionales, está todo bien. Y cuando lo hacen las organizaciones sociales, parece que está todo mal. Yo a veces pienso que hay un miedo a aquellos que vivimos en las periferias, nos organicemos bien, sepamos hacer bien el laburo, demostremos que sabemos laburar, y eso les genere una controversia, porque claramente no hay una política que diga, che, bueno, a aquellos que están sin laburo o que tienen un oficio, hagámoslo y ser parte de la sociedad, que se integren. Hoy en día no pasa eso. Bien. La verdad es difícil en la realidad, ¿no? Cuando no te dan oportunidad y no te integran al sistema. La verdad que sí. Es difícil. Marcos, te quería preguntar respecto a la convocatoria de hoy a las 10 de la mañana en la Universidad Católica, en el centro de la ciudad de Córdoba. Mencionabas quiénes van a formar parte. Se habla también del acceso a la tierra. Ustedes desde la Mutual tienen un trabajo muy interesante respecto a eso también. Sí, bueno, nosotros tenemos una experiencia que hemos demostrado con sindicatos, organizaciones sociales, que no tan solo el mercado privado que genera rentas extraordinarias con los desarrollos inmobiliarios pueden y tienen que encargarse de eso, sino que el Estado con las organizaciones podemos y debemos abordar la cuestión del acceso a la tierra. Vemos con preocupación que es un tema de gestión local, fundamentalmente, si bien la Nación puede intervenir. No hay políticas públicas hoy de acceso a problemas de lote con servicios. Hoy, si una familia cordobesa dice, quiero acceder a un lote pagándolo, no tiene ninguna repartición pública para hacer un trámite. No hay un registro, por ejemplo, de familias, como en algún momento hubo en Córdoba, que estaba el registro que tenía el IPB. No hay un registro donde vos podás ir a centrar tu demanda. Bueno, hay que volver a instalar el tema de la tierra y la vivienda en Córdoba. Nosotros hacemos una experiencia con sindicatos que demostramos que se puede producir lote con servicios desde la economía solidaria, sin precios que tengan que ver con la lógica del mercado y que una familia trabajadora pueda acceder. Sí, lo han hecho con la UPC, con el CISPREN ahora. Exactamente, con el CISPREN, con el Sindicato de Judiciales, bueno, con distintas organizaciones sociales venimos trabajando en esa dirección y decimos esto hay que ponerlo en la agenda pública, porque si no, las ciudades son apropiadas por las cámaras empresariales vinculadas al desarrollo inmobiliario. Y ahí parece como una cuestión casi utópica que las nuevas generaciones piensan que pueden tener un lote y una vivienda. Y hay muchas generaciones que, bueno, la única alternativa que van encontrando es volver a ocupar espacios en los asentamientos, en los barrios. Ha crecido muchísimo el hacinamiento por vivienda y por lote en los barrios populares ha crecido muchísimo. También las clases medias, los jóvenes se quedan, porque no tienen otra alternativa, construyen el fondo lote en las propias viviendas. Es decir, el mercado privado no genera alternativas para los sectores sociales, piensan más bien cómo la inversión privada es un reservorio de ciertas rentas. Javier, ¿se vive con mucho hacinamiento en los barrios? Esto que menciona Marcos, que uno construye en el patio de la casa o arriba de la casa con los sueros, la suegra, con los viejos. ¿Cómo se va acomodando la familia? Cuando se forman parejas, surgen hijos, hijas. Sí. Vos sabés que en el gobierno de La Sota se relocalizaron muchas viviendas, muchas familias sobre las periferias. Sí, los barrios ciudad. Los barrios ciudad, que creo que cumplió más de 20 años ya hace poco. Bueno, esos barrios claramente tienden a crecer. Al no haber políticas de poder acceder a comprar un crédito para poder comprar un pedazo de tierra o para poder construir tu casita o una pieza, claramente, o no te alcanza el sueldo solamente para comer, los barrios o las viviendas suelen haber dos, tres, cuatro familias. Y eso después, cuando no hay una política que aborde ese tipo de conflictos, lo que termina sucediendo es que comienzan a generarse las tomas de tierra, recuperar la tierra para aquellos que no pueden accederla. ¿Por qué solamente puede acceder aquellas familias que sí tienen? No es que nosotros estamos o aquel vecino elije vivir hacinado, sino es que la misma situación te va llevando a generar acciones para poder acobijar claramente a tu núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, me parece importante lo que decía Marcos, que necesitamos un pronunciamiento de la legislatura de la Ciudad de Córdoba, que en este plan, te lo tengo social, sobre estas 100 viviendas que el Gobierno Provincial había anunciado. Quisiéramos saber cuál es el estado de esa situación, sobre el programa Más Agua Más Salud, si se va a retomar o no, porque claramente no es un problema de la vivienda, sino también de los servicios básicos. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Marco Galán, por venir. Bueno, suerte en la charla de hoy, ¿no? Suerte.